Por masa me miran pasear en una mecha, los casinos siempre me miran llegar Una ranita de la suerte que siempre me hace ganar Nos jalamos pa' Culiacán, en un porche bien flacoso voy a alta velocidad Destapando botellitas bien contento me verán, bien vestido y a la moda Así es como me gusta andar, por clave 16 así nomás Ruleteando en la ciudad, el radio está suena y suena y el 5 al pendiente está No nos echamos pa' atrás, todo controlado está Sombrero en el deportivo, la bandera de rifar, pa' que sepan ay no más Corridos con estilo, y puras ranitas de la suerte viejones Puro alianza recu, si señor Un buen blackjack para jugar en las gorritas, una suma que muy poco se verán Las avionetas en la lista si me quiero destrapar Hay billetitos pa' gastar y si se trata de trabajo no nos sabemos Rajar dos horaditas con las ranas bien fajadas pa' cortar Y si se enfiesta están sus plebes que nunca le han de fallar Pendiente al digital y al celular Los santos pa' disfrutar, llegan muete y champaña y la noche se me va Me la paso bien relax, buenos grupos va a jalar Esta noche va pa' largo con el BR pa' empezar La mañana se nos da Por clave 16 así no más La mañana se nos da La mañana se nos da